¿Cómo pueden saber si necesitan ayuda psicológica? 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 Número 9. El mundo es malo y amenazante y yo soy tan frágil que no puedo controlar nada de lo que me sucede. Número 10. Me gustaría cambiar y lo he intentado pero no sé cómo hacerlo. Si te encuentras viviendo alguna de estas situaciones de manera recurrente y por un largo periodo de tiempo, tal vez ha llegado el momento de aceptar que necesitas ayuda. Pedir ayuda no tiene nada de malo, al contrario, puede ser el inicio de alcanzar la vida que siempre has arreglado tú.